Se muere tanta gente, canta gente inocente Yo quiero tener un carro como ese ¿Como ese? Escucha yo lo que te voy a decir Nosotros vamos a tener un carro mejor que ese Tú dices Ya verás Yo no tengo amigos nuevos Eso es CDB Radio Yo no tengo amigos nuevos Yo no quiero ser los mismos Y juramos nunca sueltan la luz Yo no tengo amigos nuevos, no Aquí todos somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no No, no, no Yo no tengo amigos nuevos, no Aquí todos somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no No, no, no Aquí se la vive como me la vivo Chingando con puta y contando efectivo Estos cabrones no me quieren vivo Si les meto me voy fugitivo Pa' carajo los operativos Yo sigo con los mismos activos Subiendo a trabajo y bajando recibo Perder peso en los palos Sé que montarme me monto mejor en los raros Enemigos no tengo se murieron todos Enemigos no tengo se murieron todos En nadie confío por eso no suelto la caja En nadie confío y en la cara se los doy todos Yo no tengo amigos nuevos, no No, no, no Aquí todos somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no Yo no tengo amigos nuevos, no Esos Canadian los atten Gogion Acabo del flaco Y acá voy a firmar con los millonarios Dímelo justo Cause a mi hair Yo no Millionario Y acá voy a firmar con los millonarios Dímelo Dímelo Hunting Dímelo 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 Ay Yo no tengo amigos nuevos, somos los mismos de siempre Los mismos que pasaron hambre conmigo, están potentes y van pa'l frente Sonríe al G como yo, aquel habló y se cayó, la sociedad los estrelló Seguimos aquí posteados desde cero, no quiero panar nuevos Ni falsas cascabeles con veneno, una sola promesa hasta la tumba Y cuando él le rezumba, la tierra se sacude y todo se inunda Seguimos activos y lleno de poder, te mata mi tribu si vienes a joder Tenemos el meneo, sabemos mover, si quieres morirte pues déjate ver Le va a caer porque los mios no vuelvan, somos canteos Somos los mismos todo el tiempo, le damos fuego al que joder se atreva Una sola familia todo el tiempo Le damos fuego al que joder se atreva, una sola familia todo el tiempo Dímelo, enemigo no tengo, se cayeron todos, dímelo, el que se preste yo mismo le meto y le doy Dímelo, aquí no hay miedo, aquí yo mismo voy, una sola familia todo el tiempo Dímelo, enemigo no tengo, se cayeron todos, dímelo, el que se preste yo mismo le meto y le doy Dímelo, aquí no hay miedo, aquí yo mismo voy, una sola familia todo el tiempo Vey, la sociedad del dinero, la sociedad del dinero, dímelo Dímelo, E. VER MORE van a saber cómo actúe el sistema de nosotros. Ahora dímelo, Tito. Javier El Tiramuta. Miguel Hernández. Vayamos a la caseta. Real G for life, baby. Tito. Niego Flow. La verdadera sociedad del dinero. Javier El Tiramuta. Y tú el domino. Real G for life, baby. Forever. Tú sabes que solo los mijos de suerte ven aquí. Real G for life, baby.